Gloria a Dios y a la Madre de las Misericordias. Soy la novicia Angie Lorena Calderón Cercedo de las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi vocación. Bueno, principalmente les voy a comentar de dónde soy. Nací en San Agustín Huila y mis padres han vivido toda la vida allá. Mi familia está compuesta por mi papi, mi mami y mis cuatro hermanos. ¿Cómo inicia esta inquietud vocacional? Bueno, pienso que la llamada vocacional inicia cuando tenía 14 años, cuando empecé a ir a encuentros de discernimiento vocacional que hacían en la diócesis de Garzón y donde tuve la oportunidad de conocer a una hija de la Misericordia. Empecé a ir a encuentros, a participar de los encuentros juveniles y vocacionales y tuve la oportunidad de venir a esta casa madre, donde me cautivó y me enamoró la alegría de las hermanas, el carisma congregacional y el padre fundado de Monseñor Miguel Ángel Huiles, este hombre santo. Inicié mi proceso de discernimiento vocacional en el año 2017 y en el año 2018 ingresé a la comunidad. Mi proceso de formación inicia en esta casa madre, donde hice mi primer año de prenoviciado y fue un tiempo lleno de gracia y bendición, tiempo de discernimiento, tiempo para descubrir si realmente estaba llamada a esta vocación. Porque en mi vida habían dudas, habían temores, pero el Señor me fue descubriendo que realmente estaba llamada a este estilo de vida. En el segundo año de prenoviciado tuve la oportunidad de realizar mi experiencia pastoral en la comunidad de vida de Garzón, donde tuve la oportunidad de compartir con los laicos de la Misericordia y en especial tuve la oportunidad de compartir y orientar el grupo juvenil de la Catedral ahí en Garzón. Ya en el mes de agosto del año 2019 regresé a esta casa madre para prepararme a ser mi noviciado. Y en este año pasé al noviciado, donde tuve la oportunidad pues de ir a la Casa General y vivir con las hermanas de esta comunidad siete meses. Fue un tiempo de mucha soledad, mucho silencio, mucho encuentro personal con Cristo para sentirme más identificada con ese carisma congregacional y con esa llamada que el Señor me ha hecho. Y en ese momento estoy haciendo mi noviciado canónico nuevamente en la Casa Madre. Ha sido una experiencia maravillosa donde las hermanas me han ido acompañando en este proceso porque realmente cuando uno ingresa pues no es fácil, pero a medida que va pasando el tiempo el Señor le va mostrando a uno el camino y he ido descubriendo que me siento muy identificada con el carisma congregacional y que me siento muy realizada en esta comunidad como persona, como consagrada. Es una oportunidad también para darle gracias a Dios por mi vocación que ha sido un don gratuito, que ha sido un regalo maravilloso, que realmente al principio no comprendí, pero que ahora he ido comprendiendo mejor lo que significa esa llamada vocacional, que es realmente algo muy serio, muy comprometedor y que cada día me llama el Señor a continuar dando mi sí generoso. A ti joven que quizás estás viendo este video, quiero invitarte a que te des una oportunidad, que le des una oportunidad a Jesús de entrar en tu corazón y hacer morada en él. Realmente esto vale la pena, esto es un caminar precioso y si te sientes amada, si te sientes inquieta, no dudes en buscar, en preguntar, en tocar puertas y realmente te invito para que formes parte de esta comunidad de las hijas de la misericordia, una comunidad que realmente sirve mucho a la iglesia y que desde este carisma de la misericordia puede transformar tu vida, tu corazón y transformar la vida y el corazón de muchas personas.